La exalcaldesa de Maypú, escuchemos a sus abogados a esta hora. La exalcaldesa de Maypú, recordemos que hoy audiencia de reformalización, esto ya que el Ministerio Público considera que hay nuevos antecedentes en la causa que tiene que ver con la gestión de la exalcaldesa y también otros cinco imputados por la causa. Se ha hablado de un mayor déficit en términos de la gestión municipal. Ahí está Agustina Álvarez, quien nos comenta. Agustina, ¿qué tal? No sé si hubo algún tipo de declaración antes del ingreso a la SA, a lo que es el edificio, por parte de la defensa de la exalcaldesa de Maypú. ¿Qué tal? Sí, Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, vemos entrar precisamente a lo que es la defensa de la exalcaldesa Cati Barrigas, que ella debería llegar próximamente, vamos de hecho a empezar a regresar a la entrada del Centro de Justicia, porque la cita que ella tiene es a las 9.45 de la mañana, por lo que se espera que en los próximos minutos entonces pudiese llegar hasta este lugar. Mientras fue poco, casi nada, las declaraciones que entregó el abogado a su llegada, lo único que dijo que iba a entregar declaraciones post esta audiencia que se realiza en contra de la exalcaldesa, que recordemos que estuvo acá, Nico, hace pocos días nada más, el 22 de agosto es cuando estuvo acá entonces para realizar esta reformalización que se le realizó a la exalcaldesa para en ese minuto en donde querían cambiarle la cautelar. Está en su casa en este minuto cumpliendo la medida cautelar, la idea en ese minuto el pasado 22 de agosto era que la exalcaldesa permaneciera entonces en prisión preventiva. Va a haber cambio de cautelares durante esta jornada, al parecer no sería solicitado, pero son una de las grandes incógnitas que se tienen para esta jornada en los próximos minutos. Entonces, Ricardo, vamos a empezar a movernos para intentar también poder regresar al punto de inicio, Nico, en donde debiese probablemente llegar ya en los próximos minutos la exalcaldesa, a lo que ya va a ser entonces esta segunda vez que llega al centro de justicia, porque también es importante recordar, Nico, que el pasado 22 de agosto esa reformalización de los cargos se realizó, pero de manera zoom, vía telemática, por ende ya no tuvo que venir hasta este lugar y esta llegada que recordamos son siempre bastante caóticas, sobre todo las que se recuerdan, las que han sido las de Katy Barriga, sin duda por los comentarios que se dan, por también la prensa, la expectación de los medios de comunicación que están acá sobre, por supuesto, lo que va a suceder. La grande incógnita, Nico, son obviamente qué son las cautelares que se van a solicitar. ¿Ella va a permanecer cumpliendo esta cautelar en su casa o podría ser una posibilidad de que ingrese como medida cautelar a prisión preventiva eso va a depender, por supuesto, de los querellantes y en esta ocasión, Nico, hay una diferencia a lo que fue, por ejemplo, la formalización de cargos en enero, porque recordemos que en esa ocasión el CDE fue quien se querelló y con eso lo que generó es que el municipio de Maipú, ex municipio donde ella encabezaba entonces durante cuatro años y que fue quien primero presentó la querella, quedó fuera de esta formalización al estar entonces este organismo, lo cierto es que ahora finalmente, de alguna manera, ganaron esta batalla, entre comillas, porque finalmente, casi nueve, diez meses después, son ellos que van a presentar esta nueva querella, porque acá lo que se hace es que se le agrega, de alguna manera, un delito a la exalcaldesa. En esta oportunidad, entonces, son fraude, falsificación de instrumento público, y acá hay una ampliación de la querella y ese es el punto que queremos llegar, que tiene que ver por falsificación de información y, en este caso, los puntos que se le quejan son en contra de Contraloría, Nico. Sí, y en ese punto, Agustina, estamos con la imagen a la derecha de su pantalla, la imagen del Buenos Días. No, escuchemos, está hablando Cati Barriga hasta ahora en su casa. Sí, estoy cansada, la verdad que, tú me hiciste una pregunta, y hay una persona, que es el alcalde Tomás Bodanovic, que inventó, ¿cierto?, que yo robé recursos municipales, la plata municipal, que él dice, y él, hoy día, ha gastado cientos de millones de recursos municipales en la persecución hacia mi persona. Y eso nadie lo dice. Muchas gracias. Ahora, bueno, estamos viendo un tema de vacacionar para las fiestas patrias, pero no amigos de mi esposa. Es que estoy cansada, yo les hago la pregunta a ustedes, y se pongan en mi lugar, ¿qué harían ustedes si alguien la acusa? Y, bueno, es constante. Yo me vengo defendiendo hace muchos años de distintas situaciones, siempre defendiéndome. Y, finalmente, no eres tú solamente, tú tienes una familia, hay un desgaste, y la persona causante de esta querella, bueno, ustedes nunca la entrevistan, nunca le preguntan, y sería bueno que también le preguntaran a él cosas. ¿Qué pasa con el Consejo de Defensa del Estado, Cati? ¿Qué se va a querellar? Me tengo que ir. Gracias. Cuando tú eres inocente, a ti nada te preocupa lo que yo estoy hoy día, me siento agotada y cansada. Nada más que eso. Muchas gracias. 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 Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de Cati Barriga. Bien, hay declaraciones entonces de la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, el equipo del Buenos Días a Todos, que está en el domicilio donde está cumpliendo arresto domiciliario total, y nos movemos al Centro de Justicia. Estábamos conversando contigo, Agustina, relevante el punto de esta reformalización, porque ya en agosto hubo una revisión de medidas cautelares de la exalcaldesa. Finalmente se mantuvo el arresto domiciliario total. Estamos revisando imágenes de archivo de carabineros que va a hacer efectiva justamente esta cautelar por parte del juzgado de garantía. En esa ocasión se mantuvo el arresto domiciliario total. La Fiscalía solicitaba que se aumentara prisión preventiva. Pero ahora la reformalización, claro, un tema que obviamente genera expectación es si cambiará la cautelar. Pero por sobre todo es muy importante que hay nuevos antecedentes, dice la Fiscalía, donde los montos defraudados al fisco a través del municipio de Maipú serían muchísimo más altos de lo que se consideró en la audiencia de formalización inicial. Claro, muchísimo más alto y también montos que hubiesen sido utilizados para otras cosas de lo que estaban proyectados. Por ejemplo, hay fondos y ahí esa es la división finalmente que realiza esta querella, sobre todo la que tiene que ver con educación, en donde habrían para programas estudiantiles y que fueron utilizados, por ejemplo, para remuneraciones, para cotizaciones, también para la realización de estos famosos peluches que tanto hemos conversado, tanto hemos hablado. Ahí al parecer habían sido caídos los fondos y no precisamente en el objetivo o en ser utilizados para efectivamente cumplir con las diferentes temáticas o materias que tenían que ver con estas diferentes casillas o temáticas como es la de educación. Ella, precisamente durante la formalización de durante el mes de enero, decía que los peluches tenían que ver con un tema de educación, precisamente por, si mal no recuerdo, cuando los niños estaban en pandemia y que por eso no pudieron ser entregados al resto de los estudiantes. Pero ahí es una de las aristas, Nico, que vamos a tener que ver que se agregan a este caso larguísimo que tiene que ver con la exalcaldesa Cati Garriga y que también, oye, ojo, porque nos acaban de informar que esta va a ser una audiencia que no va a ser transmitida. Por ende, claro, vamos a estar constantemente tomando contacto con ustedes, Nico. Tenemos acá a Pamela Araya, también parte de los equipos que estamos desplegados, porque a medida que vaya llegando y, por supuesto, saliendo información al comienzo de esta formalización, a las 9.45 de la mañana, todo va a quedar, lo que vaya ocurriendo, al interior de la sala no va a ser transmitido y, por ende, la idea ahí, y por contando sobre lo que vaya saliendo como antecedentes o datos nuevos que no estamos al tanto de esta causa que ha sido bastante... ha tenido muchas expectativas, sobre todo a raíz de, por ser Cati Garriga, también por ser alcaldesa de Maipú, en una comuna que ha tenido hartos peros sobre todo por el tema de administración, no solamente la alcaldesa de Barriga, que es la que actualmente está siendo investigada, sino de alcaldes anteriores. Dimenico. Claro, y solamente como dato, y también actualizando este punto, ayer una victoria para el municipio de Maipú en términos de que se le permite ser nuevamente querellante de esta causa. Son seis imputados, entre ellos, por supuesto, lo que estábamos viendo, la exalcaldesa Cati Barriga. Y según un preinforme con la Contraloría General de la República, que en su minuto expuso en esta audiencia de revisión de medidas cautelares la fiscal Constanza Encina, el déficit de Maipú llegaría a 30.600 millones de pesos. La fiscal en su minuto dijo, esto podría ser determinante para establecer si la deuda proviene del periodo anterior o exclusivamente, y ahí está el tema, de la gestión de la exalcaldesa de Maipú. Claro, y ese es uno de los logros, Nico, que comentábamos del municipio de Maipú, porque lo que yo te comentaba antes, y esa era la gran duda, que también ya quedó de alguna manera resuelta, era porque en enero, cuando se hizo la formalización, el Consejo de Defensa del Estado fue en quien se querelló y con eso ya dejaba fuera de alguna forma el municipio de Maipú. En esta ocasión, el Consejo de Defensa del Estado no ha secrellado por los nuevos delitos que se le quieren agregar al caso de Cati Barriga, y en ese sentido, entonces, es que el municipio de Maipú vuelve a ingresar a esta causa, y en donde para ello es bastante importante, considerando que fue el mismo alcalde Tomás Modanovic, que a pocos meses de llegar ya al sillón municipal, realizó él la primera querella en contra de su antecesora, Cati Barriga. Claro. Agustina Álvarez, vamos a volver contigo más adelante al Centro de Justicia, también el trabajo de Pamela Araya y su equipo en ese punto. Muchísimas gracias, Agustina. Estamos en contacto.